Por el 2º A ver, le voy a ir a la uva A ver, le voy a ir a la uva A ver, le voy a ir a la uva ¡Eh! ¡Ah! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ah! ¡No vamos! i ya i a i por g herrera me and they can't pierre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!